Mirando al río, dentro de espuma lejos, anda el olvido. Dentro de espuma lejos, anda el olvido, no más que estés así solo, yo te he querido. Y ya quedamos al ser, más que estés así solo, yo te he querido. Y ya quedamos al ser, más que estés así solo, yo te he querido. No sé que de santo viejos camino, sabiendo que son otros nuestros destinos. Ya me voy con la tarde, triste, dolido. Nuestro amor en tu recuerdo, lo lleva al río. Nuestro amor en tu recuerdo, lo lleva al río. ¿Dónde andará mi amor, que se fue peñando por este olvido? Me vuelve con la samba, arrepentido. Me vuelve con la samba, arrepentido.